¿Recuerdas lo que vimos la semana pasada sobre qué es el Adviento? Sí, es el tiempo en que la Iglesia se prepara para la venida de Cristo. ¿Sabes que para este tiempo nos puede acompañar la Corona de Adviento? ¿Y qué es la Corona de Adviento? La Corona de Adviento es el primer anuncio de la Navidad. Con ella representamos aspectos muy importantes de nuestra fe, como por ejemplo... 1. Su forma circular nos recuerda que Dios no tiene ni principio ni fin. Que Dios es eterno. 2. Las ramas verdes simbolizan la esperanza y la vida. Para respetar la sobriedad de este tiempo, no suele llevar flores. ¿Sabes que las velas son un elemento muy importante para nuestra Corona de Adviento? 3. Las velas simbolizan que Jesús es la luz del mundo. Al encender las velas, simbolizan que su luz cada vez se va haciendo mayor. Las velas moradas representan la penitencia que tenemos que hacer en este tiempo. Pues nos reconocemos que somos pecadores y necesitamos de Jesús. La vela rosada es para darnos ánimos de que ya casi es Navidad. Se enciende el tercer domingo de Adviento, conocido como Gaudete, que significa gozo. 4. Algunos suelen colocarles lazos de color rojo, que simboliza el amor de Dios que nos envuelve. Y también simboliza el amor que espera el nacimiento del Hijo de Dios. ¿Y dónde pongo la Corona de Adviento? Debemos ubicarla en un lugar adecuado de nuestro hogar, en donde podamos reunirnos la familia para juntos esperar la venida del Hijo de Dios. Y tú, desde tu hogar y con tu familia, podemos vivir nuestra fe desde casa. ¿Y tú, ya tienes tu corona en casa?